Pellin está en el escenario con todas sus obras. Al final del último episodio, Ferit le dice a Nasli que él y Pellin solían ser amantes. Nasli reacciona a esto. Ni siquiera quiere escuchar. La alianza de Pellin con Hakan y Demet continúa. Pellin quiere agregar a Denise a sus filas. Sin embargo, Denise dice claramente que no apoyará a la mujer y no jugará. Pellin toma iniciativas como mudarse a Estambul y ofertar por Pusula Holding para el puerto deportivo. Por otro lado, se enfrenta a Nasli en cada oportunidad, aumentando sus sospechas. Nasli siente que hay algo insidioso en la niña. El nuevo empleado que Hakan ha colocado en la empresa presenta un nuevo proyecto a Ferit y Enin. Incrementar las ganancias siendo dueños de sus propias fábricas de cemento. Uno a dos existentes investigan la fábrica y la presentan como una oferta. Por lo tanto, llevarán a la empresa a la bancarrota y a Ferit, como quiere Hakan. Pellin también está involucrado en la construcción del puerto deportivo y volverá a trabajar para Hakan. Pellin comienza a hacer casi todos sus movimientos muy planeados e insidiosos. Demet recibe una reacción tanto de Ferit como de Denis por jugar y difamar a Pellin. Ella se siente mal. Ella hace un plan para salvarse del chantaje de Hakan lo antes posible. A su marido. Mientras Hakan confiesa que Demir y Zeynep han causado los accidentes automovilísticos, Demet graba en secreto la voz del hombre. De esta forma, tendrá pruebas de que chantajeará a Hakan. Fatos se sorprende cuando escucha la declaración de amor de Tariq, inesperadamente en el último episodio. Por la noche, Tariq espera frente a la casa de la niña. Al día siguiente, cuando va al café, no puede recuperar su amor de Fatos. Sentado en esta infelicidad, Manami le ofrece a Tariq que vayan juntos al gimnasio al día siguiente. Los dos se lo pasan bien. Los reporteros de una revista que atrae a los hombres de negocios vendrán al café para entrevistar. Nasli le dice esto a Ferit y le pide específicamente que venga. El ambiente es tenso cuando las tías que tuvieron un mal día vienen al café ese día. Ferit, por otro lado, no puede alcanzarlo porque está llevando a Pellin a las tumbas de su hermano y su esposa y hay tráfico sobre él. Nasli lo trata con mucha frialdad y distancia. Como Asuman no paga las cuotas escolares que le da su hermana y las gasta, la casa queda embargada. Nasli está muy enojado por esto. Asuman le insinúa a Denise que siente algo por ella en el bar de Denise esa noche. Denise dice que no habrá nada más que amistad entre ellos. Asuman conversa con un hombre que Denise no quiere en el bar y toma la tarjeta del hombre. Adam le dice a Asuman que está buscando un mesero para una fiesta en su casa. Asuman, que piensa hacer trabajo adicional y pagar la escuela, está de acuerdo. Sin embargo, Denise interviene y advierte a la niña y ahuyenta al hombre. Denise paga la deuda escolar de Asuman. Cuando Asuman le dice esto a su hermana, Nasli, que está enojada con Ferit, le grita muy fuerte a su hermano. Asuman sale del café y llama al hombre en el bar y dice que aceptó el trabajo y va a la casa del hombre. Le miente a Denise, quien lo llama en el camino y le advierte. Pero dondequiera que vaya, le espera una desagradable sorpresa. El hombre la convence de que realmente habrá una fiesta y que vendrán otros empleados. Él dice que es una fiesta privada y toma su teléfono. Luego cierra la puerta y le dice a la chica la verdad y comienza a colgar. A ver cómo sale Asuman de esta situación. Cansada, dolida y cansada de Pellin, que siempre aparece y le insinúa, de su hermano Asuman, que se sigue metiendo en líos, y de Ferit, que no acude a la entrevista a pesar de decir que es importante para ella. Nasli se marcha. Aprovechando la ausencia de Bulut durante dos días, solo le deja una nota a Ferit. Aparece el antiguo amor de Ferit, Pellin. Al final del último episodio, Demet escapó de la presión de su esposo y fue primero a la casa de su hermano Denise. Cuando no pudo encontrarla en casa, fue a la casa de Ferit. Mientras está decidido a contarlo todo, Hakan la llama y le dice que mató a Tahir y chantajea a la mujer. Demet se ve obligado a guardar silencio. Hakan viene y se disculpa con su esposa en público y se la lleva. Pero al día siguiente, Denise vuelve a ver a su semana y habla con Hakan. Después de un discurso, Nasli se pregunta sobre el primer amor de Ferit y constantemente hace preguntas. Nasli pide dinero prestado al prestamista sin decírselo a Ferit. A cambio, firman un pagaré. Por otro lado, comienza a buscar un trabajo adicional para pagar la deuda. Comienza a dar clases en una clase de cocina. Ese día era el cumpleaños de Ferit, pero al hombre no le gustan las celebraciones. Saba percibe la conversación de Nasli con el usurero como un intento de hacerle un cumpleaños sorpresa. Envía a Tariq al café y le pide que reúna información, pero el hombre se pierde que es el cumpleaños de Ferit. Mientras Nasli piensa en qué sorprenderla, ve una foto de Ferit en Facebook tomada con sus amigos en su cumpleaños hace siete años. Comienza a enviarles mensajes de texto uno por uno e invitarlos a su fiesta de cumpleaños esa noche. Azuman regresa a su casa y a su trabajo en el café. Azuman intenta dejar que Tariq vaya con Fatos, pero Manami también viene de compras con ellos. Enin en la fiesta le presenta a Fatos a un amigo diseñador de moda famoso. Adam quiere ver las obras de Fatos. Como sus obras no están listas, se sienta toda la noche y vuelve a dibujar. Tariq y Manami vienen a ayudarlo a dormir, pero se quedan dormidos. Al día siguiente, Tariq, que recibe apoyo de su sueño, finalmente le revela sus sentimientos a Fatos. Ferit ese día, le da a Demet una participación en la empresa como quiere Deniz. Justo como Demir quería antes de morir. Hakan está muy feliz por este periodo. Ferit se da cuenta de la ausencia de Tahir y comienza a buscar en su barrio. Cuando no puede aprender nada, va al taller de reparación y habla con el maestro. Finalmente, se dirige a Hakan y le pregunta dónde está Tahir. Aunque Hakan dice que no sabe, Ferit no le cree. Demet escucha esta conversación y entra en pánico. Nazli a la fiesta, también llama a Deniz. Deniz no quiere venir, pero Azuman lo convence. Ferit está muy feliz y sorprendido de ver a sus viejos amigos en su fiesta de cumpleaños. Llamó a una chica llamada Pelin, que antes era amante de Ferit, porque no lo sabía. Ferit no reacciona cuando ve a la chica, pero cuando están solos, le pide que vomite su odio hacia ella. Ferrito, besa a Nazli en público en su fiesta de cumpleaños. Estas intimidades y celebraciones continúan en casa por la noche.